Hola, ¿qué tal? Soy Aníbal, a una semana más me he quedado aquí en la web de Cadena100, en cadenacien.es, para traerte todos estos cacharritos que, bueno, a mí me encantan y espero que a ti también. En este caso vamos a hablar no de cacharritos, sino de aplicaciones, de una en concreto, porque, claro, seguro que estás utilizando ahora mismo o lo has utilizado hace nada, WhatsApp. Ha revolucionado la forma de comunicarnos unos con otros. Bueno, pues, este 2020 viene cargadito de novedades y hoy las vamos a explicar todas aquí en Smart Trends. Además, te recuerdo que me puedes escuchar en la radio, como siempre, los domingos de 2 a 5 de la tarde, pero ahora llega el momento de hablar de WhatsApp. Aquí comienza Smart Trends. Porque este 2020 ha venido cargadito de cosas. La primera, seguro que unos cuantos kilos de más por las novedades, es mi caso. Y además tenemos un montón de novedades para la aplicación más utilizada a nivel global de mensajería instantánea, es decir, de WhatsApp. Oye, ¿tú eres de los que coges el móvil y mandas WhatsApp por la noche cuando te vas a acostar? Si es tu caso, esto es algo que han pedido un montón de gente. El modo oscuro te va a ayudar y mucho. ¿Y esto qué es? Bueno, pues va a ser que en un momento dado, tú lo puedes poner que sea o automáticamente o que lo hagas de forma manual, los colores se vuelvan más oscuros. Todos los de la pantalla, aparte de volverse más tenue la luz. Esto va a hacer que no te sufra tanto la vista y los expertos dicen que vas a poder ahorrar batería porque, claro, al ser el modo oscuro, no van a tener que encenderse todos los píxeles de la pantalla y, por tanto, va a durar esta un poquito más. Bueno, esto habrá que verlo, pero vamos a ver qué pasa. Además, tú no estás harto de tener que dar tu número de teléfono móvil, el número personal, cada vez que quieres que alguien tenga tu contacto en WhatsApp. Oye, es algo que a todos nos ha pasado. La típica persona que le dices, oye, no quiero darte tu teléfono, pero sí que quiero tener tu WhatsApp. Bueno, pues esto se acabó porque una de las novedades que pretenden introducir este 2020 son los códigos QR. Es decir, que tú vas a tener un código QR propio, el típico de los cuadraditos, que se lo mostrarás a una persona a la que quieras que te añada al WhatsApp, ella cogerá su móvil con la cámara, lo escaneará y automáticamente ya tendrá tu contacto sin que haga falta que le des tu número de teléfono. No me digas que esto no nos va a venir a todos muy, muy bien. Bueno, antes te decía que WhatsApp es la aplicación de mensajera instantánea más utilizada a nivel global, pero no es la única. De hecho, a lo mejor conoces a su competencia más directa, Telegram. Bueno, pues los chicos de WhatsApp, que no son tontos, han dicho, vamos a coger las funciones que más se utilicen de las otras aplicaciones y las vamos a integrar para nosotros. Es lo que ha ocurrido con la siguiente, mensajes que se autodestruyen. Pero no te asustes que no te va a explotar en el móvil cuando te lleguen estos mensajes. Es una función que lo que va a hacer es que tú puedas tener una conversación un poco más privada con ciertas personas. Es decir, tú vas a poder poner en un momento dado que los mensajes que sean a partir de ese momento duren cierto tiempo. Por ejemplo, quiero que a partir de ahora en esta conversación los mensajes solo duren 10 segundos. Vamos, lo que te dé tiempo a leerlo y automáticamente se borrarán y no dejarán rastro. Vamos, como 007. Y otra función que llega a WhatsApp y esta ya no es muy querida es que sí, va a entrar por fin la publicidad. Ya lo dijo Mark Zuckerberg cuando compró la aplicación de WhatsApp, porque por si no lo sabes, WhatsApp es de Facebook. Y han tardado mucho en meterla, pero por fin dicen que este 2020 va a entrar la publicidad dentro de WhatsApp. ¿Esto cómo va a ser? Ya lo han explicado más o menos. Bueno, pues no te preocupes que no va a haber anuncios en tus conversaciones. Va a estar entre una y otra. Es decir, que cuando tú cojas y te pongas a ver el scroll de las últimas conversaciones, pues entre mamá y María ahí va a haber un anuncio por medio. Es lo que tiene, que sea completamente gratuita. Seguro que esto también te ha pasado a ti alguna vez. ¿Recuerdas haber enviado o que te hayan mandado una foto que en un momento dado quieres recuperar, pero no sabes ni en qué momento fue, ni quién te la envió? Bueno, pues esto se va a acabar porque en este 2020 otra de las funciones que quieren integrar los chicos de WhatsApp en su aplicación es la búsqueda avanzada de imágenes y documentos. Es decir, que tú vas a poder buscar dentro del propio WhatsApp fotos de perros. Así tal cual, perros. Y te van a salir todas las que te hayan mandado. O documentos o incluso texto que está incluido dentro de esos documentos. Algo que ya verás que va a ser muy, muy útil. Y por último, una función que a mí me encanta. Estaba deseando que llegara y ya verás cuando te la explique cómo a ti también te gusta. Oye, tú eres de los que utilizas el WhatsApp en el ordenador, ya sea a través de WhatsApp web o a través de la propia aplicación que te descargas en tu portátil. Bueno, pues ya sabes que ahora mismo no puedes utilizarla si está tu móvil apagado porque esa aplicación está conectada a tu móvil. Bueno, pues esto va a dejar de ser así. Es decir, que WhatsApp va a estar ya disponible en todos tus dispositivos aunque hoy el móvil esté apagado. No me digas que esto no te va a venir muy, muy bien. Espero que te hayan gustado todas estas novedades de cara al 2020. Y si quieres, ya sabes que aquí estamos en cadena 100 para responder todas tus dudas. Oye, ya sabes que está Twitter abierto con el hashtag SmartTrends. Todo junto, abierto, 24 horas para que me cuentes todas tus dudas.